A comienzos del siglo XIX, los científicos Alexander von Humboldt y M. von Blanc comenzaron a recorrer el territorio de la Nueva Granada buscando diferentes ejemplares de flores y fauna. Se centraron en una especie en particular de árbol por su gran altura, lento proceso de descomposición y larga longevidad, descubriendo las palmas de cera. En el siglo XX, Armando Dugán, director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, propuso adoptar la palma de cera como árbol insignia de Colombia, resaltando los valores patrios de la nación como justicia, sabiduría y paz.